Buenos días a todas y todos los que se encuentran aquí en Zoom, tanto los que van a ser ponentes o moderadores, moderadoras, como el público. Bienvenidos a este coloquio de filosofía y marxismo en México, organizado por el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana Ibérica, la UAM Iztapalapa, y un grupo de nueva creación llamado Praxis y Liberación, que ha estado trabajando sobre estos temas durante algunos meses. Iniciamos hoy un coloquio que no tiene antecedentes, ya que se abordarán temas que, si bien se han estudiado de manera fragmentaria, no se habían tratado en su conjunto desde una perspectiva filosófica. La filosofía en general ha estado en elementos, en análisis de teorías generales, pero ha hecho falta un análisis del presente, un análisis del pasado, un análisis de cómo es que las corrientes filosóficas, en el caso del marxismo, se incluyeron en la vida misma, en la realidad. Como se puede ver en el programa, trataremos en la mesa uno, que se iniciará en pocos minutos, los orígenes del conocimiento del marxismo. En la mesa dos, debates actuales en torno a algunos de los temas importantes, como el ecologismo, el feminismo, la democracia y sus relaciones con el marxismo. Y a las cuatro de la tarde, veremos y escucharemos la conferencia magistral, que impartirá la destacada filósofa Fernanda Navarro, que hablará sobre su encuentro con uno de los filósofos marxistas que ha tenido una mayor repercusión en el mundo occidental, como lo fue Luis Artusel. Aquí en nuestro país, justamente se tuvo una enorme influencia, Artusel, en el periodo de 1965 a 1965. Fernanda Navarro, como se sabe, hizo una extraordinaria entrevista que se ha publicado en varios idiomas. Nosotros hubiéramos querido hacer una evaluación de lo que ha sido, lo que fue el antucinianismo en México, que no se ha hecho hasta ahora, pero que es importante que se haga. En la mesa tres, se hará el reconocimiento a uno de nuestros filósofos más creativos y más rigurosos que ha habido en nuestro país. Es justamente el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, que murió hace diez años, es su conmemoración. Nosotros ahora tenemos la conmemoración de sus diez años. Agradecemos mucho a su hija, la maestra Aurora Sánchez Rebolledo, que se encuentra entre nosotros. La mesa cuatro, está dedicada a celebrar la vida y la obra de otro gran pensador crítico, que tiene relación con el marxismo, aunque va también más allá, como es Pablo González Casanova. Se va a hacer una evaluación de sus aportaciones, que son muchas en el campo de la universidad, en el tema del colonialismo interno, y especialmente, como sabemos, el promotor de la interdisciplina, entre muchas otras cosas. Además, el doctor González Casanova, se ha tenido un decidido compromiso con la causa zapatista, como sabemos, y como lo hizo también al final de su vida, Luis Villoro, produciendo textos muy importantes. En la mesa cinco, se abordará uno de los pensadores más importantes de la filosofía política marxista, como lo es Antonio Gramsci. Aquí ha habido un grupo que ha analizado, incluso se ha creado una asociación, Estudios Gramsci, y se ha trabajado muy fuertemente en este autor. En la mesa seis, vamos a escuchar algunos de los participantes y de los impulsores de este estudio. En la mesa seis se hablarán del indigenismo, el ecologismo, el antirracismo y sus relaciones con el marxismo. Y finalmente, culminaremos con el homenaje a uno de los economistas más connotados e historiadores, que conoce a fondo nuestra historia, la historia de nuestro país, que ha coordinado equipos de trabajo, y que ha reflexionado también profundamente sobre el tema del socialismo, su crisis, su derrumbe. Y finalmente, recordemos sus libros al respecto, que es el doctor Enrique Semocalev, quienes nos honrarán con su presencia, y además nos propondrá algo, el socialismo del siglo veintiuno, que será objetivo de discusión entre todos los ponentes. Todos los que quieran participar, están invitados a esa reunión, para hacer preguntas, para hacer reflexiones sobre el tema. En este coloquio participamos tanto investigadores, por así decirlo, de la vieja guardia, como hombres y mujeres jóvenes, que es muy importante también, investigadores muy destacados y destacadas. Bienvenido, esta mezcla de generaciones que genera los pensamientos nuevos, reflexiones de diferentes momentos y diferentes trayectorias. La gran mayoría nos hemos estado reuniendo, como he dicho, durante diez meses, para analizar muchos de los temas de la filosofía marxista en México. Y preparamos un libro, o posiblemente varios, sobre estas cuestiones. Consideramos que al hacerlo, vamos a rescatar lo mejor del pensamiento crítico, pensando siempre en contribuir a la consolidación de una plataforma teórica con consecuencias prácticas. Que ayuda a superar la pesada carga que nos ha dejado el neoliberalismo. Durante treinta y seis años hemos tenido un gobierno neoliberal que surge o que se fortalece a través del fraude electoral con Salinas de Gortari y que se establecen una serie de características que es importante evaluar, es importante superar. A mi juicio, y esto pues lo someteré en mi ponencia, estamos en un momento crítico en el cual el neoliberalismo ha tenido ya sus últimos momentos, aunque permanece, aunque sigue, mientras no haya una alternativa. Y nos encontramos también en un momento en el cual tenemos el efecto de que la gente dijo que ya no quería más neoliberalismo. El neoliberalismo, cuando se acuerdan, un presidente nos dijo que íbamos a lo que se ha llamado el primer mundo. Mucha gente lo creyó. Y estamos realmente, si queremos seguir con esa metáfora, yo creo que un concepto totalmente equivocado, eso de primero, segundo y tercer mundo, si siguiéramos con eso, estaríamos entonces entrando en un cuarto mundo. Entonces, realmente lo que ha pasado en México es esta polarización entre unos muy ricos y otros muy pobres. No solo esta polarización es en México, que se da fuertemente, sino esta polarización en el mundo. Es una polarización entre países ricos y países pobres, países que tienen vacunas de sobra y países que no tienen una sola vacuna para esta pandemia que hemos estado sufriendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, podemos decir que urge la conformación de una alternativa teórico-práctica que saque a nuestro país de esta encrucijada en que se encuentra y estamos en buenas condiciones para poder desarrollarla. Este coloquio está, pienso yo, orientado en este sentido. Reflexionar sobre el pasado y buscar alternativas para el presente. Finalmente, quiero agradecer, desde luego, a todos los participantes que estarán en las mesas, a los moderadores, al apoyo del equipo excelente técnico, el ingeniero Jorge Martel y el licenciado José Alberto Guzmán, compañeros y compañeras que están apoyándonos en la UAMI-Tapalapa. Y, desde luego, un equipo propio que se conformó aquí, el comité organizador, que se ha batido en grande para poder desarrollar los coloquios. Como todos, algunos de nosotros sabemos, hacer un coloquio implica muchísimas actividades de muy diferente especie. Hemos estado recibiendo los apoyos de César de Rosas, con una gran actividad, efectividad, de Pedro Corzo, y, desde luego, el reciente doctor Eduardo Sarmiento. Y, desde luego, que en el último lugar, pero no al último, realmente en el primero, queremos agradecer al doctor Juan Manuel Herrera Caballero, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Estapalapa, las facilidades que ha dado para la realización de este, creo yo, muy importante y trascendente coloquio. Así que, nos espera una extraordinaria jornada de pensamiento crítico. Así que, bienvenidas, bienvenidos, todas y todos, y vamos a tener un festín de reflexión crítica, que hace falta mucho en nuestro país. Pues, muchas gracias. Siendo el 16 de noviembre del 2021, empezamos este coloquio. Pues, muchísimas gracias, maestro Gabriel Vergaz Lozano, por tan buenísima, interesantísima, completa introducción a este coloquio. Bueno, digo, creo que no es necesario mencionar, pero sin su participación, sin el empuje que ha hecho, sin la organización, no tendríamos este grupo, no tendríamos este coloquio, él es quien ha organizado todo, quien ha tenido la iniciativa, quien ha hecho todo. Digo, no hay palabras para mencionar todo lo que nos ha apoyado, todo lo que ha hecho, es gracias a él que esto existe. Bueno, entonces, tampoco quiero tomar mucho tiempo, a mí me va a tocar moderar la primera mesa. Entonces, estoy en lugar de Eduardo Sarmiento, él tuvo un problema personal y no voy a poder moderar la primera mesa, tal y como está mencionado en el programa. Entonces, pues eso, me toca introducir la primera mesa, que es sobre los orígenes del marxismo, del coloquio Filosofía y Marxismo en México. Entonces, voy a platicarles un poco de la dinámica que vamos a tener a lo largo de estas mesas, para que las conozcan, y luego ya los dejo con nuestros ponentes. Entonces, vamos a comenzar con la ponencia del doctor Gerardo Velafuente, y posteriormente vamos a escuchar la ponencia del doctor Aureliano Ortega. Cada una de las ponencias será de 20 minutos, y posteriormente tendremos 45 minutos de interlocución, donde escucharemos preguntas y comentarios, las cuales pueden ir virtiendo quienes nos ven a través del chat. Adicionalmente, para agilizar la dinámica, colocaremos el resumen de los extensos currículums de estos dos doctores que acabo de mencionar en el chat, para quien desee revisarlos. Entonces, sin más por el momento, deseo la palabra al doctor Gerardo Velafuente, para que dé inicio con su ponencia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Gabriel Vargas, a la División de Ciencias Sociales de la UAM, a todos los compañeros por estar presentes aquí, para haberme invitado. Bueno, voy a referirme al tema de los orígenes del marxismo en México, y así de entrada tendríamos que preguntarnos a qué nos estamos refiriendo con ello. Desde luego, las dos palabras son peculiares, orígenes y marxismo, pero quedémonos en esto del marxismo. ¿A qué nos referimos? A lo que produjeron las escuelas, los escritores a lo que se hicieron en las universidades, el acceso que tuvieron o no las organizaciones obreras o de trabajadores a los textos de Marx, al impacto que tuvieron ciertas posturas marxistas en el movimiento social, aun cuando no lo hubieran leído directamente los doctores de esos movimientos sociales. Es sencillo saber a qué nos referimos con marxismo en general. Yo creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de marxismo, de, en efecto, las publicaciones de algunos autores, me referí yo a algunos aquí, seguramente O'Gellano también, Revueltas, Arnaldo Córdoba, qué sé yo, todos esos nombres, pero también tendríamos que referirnos, me parece a mí, a las organizaciones de trabajadores y de lucha política, enarbolaron discursos marxistas de todo tipo. Me parece que si algo tiene marxismo es esa capacidad de vertirse sobre la sociedad y no existir solamente como un discurso académico o filosófico. Y si hablamos de los orígenes del marxismo en México y del marxismo en México en general, tenemos que tomar en cuenta esa dimensión, me parece, absolutamente. En fin, dice Jacques Derrida en su texto extraordinario Espectros de Marx, un texto fundamental en la historia del marxismo contemporáneo, porque Derrida escribe justamente después de la caída del mundo de Berlín y recoge ahí una serie de intervenciones en este texto, polemizando con Francis Fukuyama, que había diagnosticado el fin de la historia y con él, seguramente, el fin del marxismo. Derrida interviene fuerte y renueva la lectura de Marx, en verdad es un texto muy, muy importante. Y además hace un gesto fundamental, dice, se reclama de Marx, reivindica a Marx e insistirá en la necesidad de no permitir que el marxismo, que Marx se convierta en un discurso de scholars, en un discurso académico, que no devenga ningún tipo de escolástica, que sería lo peor que le podría pasar al marxismo, nos dice Derrida. En un texto, una parte de mi yo ya dice, no hay porvenir sin Marx, no hay porvenir sin Marx, sin la memoria y sin la herencia de Marx. En todo caso, de un cierto Marx, de su genio, de al menos uno de sus espíritus, pues esta será nuestra hipótesis, o más bien nuestra toma de partido, dice Derrida. Hay más de uno, más de un Marx. Debe haber más de un Marx. Podemos conectar esta idea por una reflexión que recupera a Derrida de Maurice Blanchot, un texto muy, muy importante que se llama Los tres lenguajes de Marx, donde Blanchot va a reflexionar sobre esta pluralidad de discursos de Marx. Lo leo textualmente, dice Blanchot, el ejemplo de Marx nos ha ayudado a comprender que el lenguaje de escritura, lenguaje de contestación incesante, debe constantemente desarrollarse y romperse bajo formas múltiples. El lenguaje comunista es siempre al aves tácito y violento, político y sabio, directo, indirecto, total y fragmentario, lento y casi instantáneo. Marx no vive cómodamente con esta pluralidad de lenguajes que siempre tropiezan y se desunen en él. Incluso si esos lenguajes parecen converger hacia el mismo fin, no podrían ser vueltos a traducir uno a otro. Y su heterogeneidad, la separación o la distancia que les descentra, les hacen no contemporáneos y tales que, produciendo un efecto de distorsión irreductible, obligan a los que tienen que soportar su lectura, la práctica, a someterse a una modificación incesante. Pues, una pluralidad de lenguajes en Marx. Y Blanchot descubre por lo menos tres lenguajes en Marx. Dice, el primero es un lenguaje lento, es el discurso del logos, del espíritu, del pensamiento. El tercero es el decir más lento aún del quehacer sin ti. Y del segundo lenguaje de Marx dice Blanchot, el segundo lenguaje es político, es momentáneo y directo, más que breve y más que directo, es corto, circunta todo lenguaje, no contiene ya un sentido sino una llamada, una violencia, una decisión de ruptura, no dice nada propiamente hablando, es la urgencia de lo que se anuncia, unida a una exigencia impaciente y siempre excesiva, puesto que el exceso es su única medida. De esta forma, al llamar a la lucha e incluso postulando el terror revolucionario, recomendando la revolución permanente y siempre designando la revolución como una necesidad a plazo fijo, sino como inminencia, porque el objetivo de la revolución es no brindar demora, se abre y atraviesa el tiempo brindándose para ser vivida como exigencia siempre presente. Tres lenguajes de Marx, pues, lo que queremos mostrar acá es que esos tres lenguajes de Marx, por lo menos, están presentes de manera prioritaria en algunas esferas. Los tres niveles del lenguaje de Marx, de cultura, de ciencia, de intervención política, predominan en algunas esferas, aunque están presentes los tres en todas las esferas. Así que hay un lenguaje, digamos, más académico en las universidades, pero también hay un lenguaje de Marx en las organizaciones políticas, en los dirigentes, en las acciones de las masas, también está este lenguaje de Marx y está en sus tres lenguajes. Querríamos encontrar, pues, en la historia de México, esos tres espacios, tres lenguajes de Marx repartidos en las diferentes esferas en que fue acontecido. ¿Cómo llega el marxismo a México? ¿Cómo nace el marxismo a México? Es un problema historiográfico que apenas hoy estamos descubriendo en sus detalles. No voy a entrar en la prehistoria del siglo XIX, digamos, del marxismo, pero podemos recordar que el manifiesto del Partido Comunista se publicó en 1484 en la revista semanal el socialista. Que no era una revista académica hablando de las esferas en las que acontecen. Era una publicación del Círculo de Obreros de México encabezada por el tipógrafo Francisco de Paula González. Era un trabajador. Este Círculo de Obreros de México, además, que se formó en 1871, tuvo relaciones con la primera internacional. Relaciones precarias, relaciones muy superficiales, quizá, pero tuvo relaciones con él. Estuvo al tanto y estuvo estableciendo vínculos con él. ¿En qué sentido, entonces, esa primera internacional de la que Marx era dirigente, si no formal, digamos, era el dirigente indiscutido de esa primera internacional, estaba influyendo en México y ahí había marxismo en México. ¿Cómo tomar eso? Viendo con estos antecedentes, el 4 de julio de 1871, se formó en Puebla, el Partido Socialista Mexicano. Y en su documento fundacional, establecía lo siguiente, decía, los miembros del partido se llamarán comunistas a fin de distinguirse de los que no aceptan que el proletariado se constituya en partido de clase. Bueno, esa sola enunciación no es de Lenin, es una enunciación, el proletariado como partido de clase, el partido como clase que se organiza, es un postulado marxista central. Está en ese círculo de obreros y no estoy seguro que los obreros que hicieron eso, que dijeron eso, hubieran leído literalmente a Marx. Sin embargo, estaban haciendo un planteamiento marxista muy, muy importante. En fin, no voy a extenderme en esa parte. Quisiera subrayar que existen algunos aspectos relativos a la implantación original del pensamiento de Marx en México que le otorgan un carácter especial a su devenir histórico. El marxismo se implantó en muchas partes del mundo, pero en México tuvo algunas características especiales, esas me quisiera la primera deriva de su nacimiento en el siglo XIX y se refiere a la polémica permanente del marxismo con el anarquismo. Porque en México hubo organizaciones obreras y pensadores como Rodacanati, que además de ser extraordinario personaje, se llamaba Rodacanati, para empezar, es algo extraordinario. Pero Rodacanati y otros grupos eran anarquistas y la presencia del anarquismo en el marxismo mexicano estará como un bajo fundamental, como una presencia constante desde el siglo XIX hasta nuestro siglo. Muchos de los debates que tuvieron los pensadores marxistas como los zapatistas, por ejemplo, muchas de las posturas de su comandante Marcos están transidas por esta cuestión del marxismo y el anarquismo, muchas posturas que pasan por Florio y Magón y por muchos hábitos de la historia tienen que ver con esta discusión entre marxismo y anarquismo y desde luego nacen de las propias polémicas de Marx y del hecho de que el marxismo es una forma de anarquismo, es un anarquismo pospuesto Marx para lo que planteaba que eso tenía que ser a partir de un procedimiento con unas ciertas condiciones necesarias que no podía acontecer inmediatamente pero Marx también con la idea de la desaparición del Estado y en ese sentido por eso el marxismo siempre va a tener este problema este acercamiento y alejamiento con el anarquismo esta es una tonalidad general de el marxismo mexicano ¿ok? pero que comparte insisto con muchos marxismos lo que caracteriza ajá al marxismo mexicano más bien creo que tiene que ver con la cuestión de la revolución mexicana a raíz de la culminación del enfrentamiento armado de 1910 en la constitución de 1917 el tema central el tema crucial que enfrentaron los marxistas en México durante todo el siglo XX fue el tema de la revolución si tuviéramos que encontrar una clave de lectura de todas las obras de todos los marxistas del siglo XX creo que podríamos tomar ese eje como la cuestión absolutamente central del marxismo mexicano ¿por qué la revolución? no se trataba para los marxistas de comienzos del siglo XX acuérdense además que el partido comunista mexicano se fundó en 1919 fue el primer partido comunista estrictamente comunista formado en el mundo después de la revolución de 1917 estos marxistas tenían el tema de la revolución pero no se trataba como para la mayoría de los marxistas del mundo excepto los soviéticos del tema de la revuelta y toma del poder que habría que organizar para el futuro con el partido y el proletariado la vanguardia sino que para los pensadores marxistas mexicanos que lo tuvieron que enfrentar era una duda peculiar a saber si la revolución por la que luchaban había de algún modo ocurrido ya ese es el problema central de los marxistas que hubo una revolución y que no estaba claro si esa revolución era la revolución que tenían que pensar que teorizar los marxistas si ya había sucedido o no había sucedido la revolución mexicana ese mare magnum un torrente en el que murió un millón de personas cuando el país tenía excesamente 11 millones de habitantes esa gran rebelión era la revolución que había que hacer o acaso había que culminarla o había que reiniciarla o había que profundizarla rechazarla aceptarla aceptar algunos aspectos sí y otros no en fin esa revolución había empezado o había terminado si fuera el caso si terminó cuando se desvaneció o si aún estaba latente todas esas preguntas y respuestas posibles se concretaban en posiciones políticas diversas y muy concretas de los luchadores marxistas mexicanos ante el régimen oficial el régimen de la revolución mexicana las oscilaciones y tragedias que sucedió a la izquierda a lo largo del siglo estuvieron ligadas de un modo u otro a la postura que el pensamiento marxista pudo ir pidiendo poco a poco respecto al carácter de la gran confundación con que México inició en el siglo XX en el balance final adelanto aquí la conclusión en el balance final la aportación más importante de los marxistas a la cultura nacional fue pensar la revolución mexicana y sacudirse para ellos y para la sociedad en su conjunto la fascinación que alguna vez se creció esa revolución fueron los marxistas mexicanos los que terminaron por fin con la ideología de la revolución mexicana acabaron con la mitología oficial que constituyó el gran lastre para la maduración política del país no fueron las primeras generaciones de marxistas las que realizaron las que pudieron realizar esa crítica de las revoluciones fue la tercera generación fue solo al final de los años 50 a partir de los años 60 el marxismo en México pudo saldar cuentas con la revolución mexicana y llegar a la conclusión fundamental de que era necesario hacer una nueva revolución ¿por qué fue tan difícil? bueno porque la revolución mexicana fue un movimiento insisto fue un armario para entender sus efectos habría que retomar las categorías que hoy utilizan los historiadores por ejemplo para pensar en la segunda guerra mundial en traumas de cierto tamaño es decir la noción de trauma la sociedad mexicana se tardó 60 o 70 años en procesar en absorber en digerir ese movimiento tan terrible tan brutal que fue la revolución mexicana pero ¿por qué fue tan difícil? bueno porque fue un movimiento de masa porque estuvieron ahí los campesinos estuvieron pocos soberos que había había todo un montón de factores que hacían que fuera muy muy difícil aprender con Nachi cuál era el carácter real de lo que había pasado como muestra podríamos tomar en un solo índice las interpretaciones sobre la revolución mexicana que produjo el marxismo por ejemplo a partir de un artículo que me parece muy importante de un historiador Luis F. Ruiz de la Universidad de Oregon que publicó un artículo significativamente titulado ¿dónde se fueron los marxistas? el texto de Ruiz se ocupa solo de las interpretaciones que produjeron escritores que el autor consideraba historiadores pero no parece descabellado considerar que la mayoría de posiciones elaboradas por otros marxistas por dirigentes políticos y sociales por trabajadores de la cultura podrían localizarse con facilidad en algún punto del espectro hermenéutico que nos propone Ruiz Ruiz considera entonces que los historiadores que estudiaron la revolución mexicana los historiadores marxistas que estudiaron la revolución mexicana pueden dividirse de entrada en dos generaciones la generación de los treinta y la generación de los setenta y en seis modelos dos generaciones y seis modelos en los años treinta hubo dos modelos dice la teoría de Ramos de gruesa de la revolución democrática y dos el modelo de Texas Abre del marxismo humanista la generación de los setentas produjo cuatro modelos la teoría de la no revolución de Ruiz y Cogford este Ruiz es el autor de este libro muy importante que se llama La gran rebelión desde el título de su libro publicado hacia el inicio hacia finales de los sesentas Ruiz al llamarle La gran rebelión asumiendo desde el título que no hubo una revolución el segundo modelo de los setentas es el modelo bonapartista de Córdoba y Gandhi ahí habría que agregar la idea del bonapartismo mexicano fue compartida también por el Partido Revolucional de los Trabajadores de Exiliación Mosquista el tercer modelo fue el modelo de Enrique Semo al que le estamos ofreciendo un homenaje en este seminario acerca del ciclo de las revoluciones burguesas uno de los libros de Enrique no recuerdo cuál era empieza diciendo las revoluciones comienzan y terminan esa sola declaración marcaba ya una perspectiva específica del marxismo frente a la revolución mexicana y por último el modelo le queda solo un minuto el modelo de la revolución interminable de Adolfo Gili es el último modelo no explicaré entonces el modelo pero lo que me importa mostrar acá a partir de los años 60 los marxistas mexicanos cuestionan la revolución mexicana la revolución mexicana ha terminado es necesario hacer otra revolución y caracterizarán al régimen mexicano de diferentes maneras pero la la definición más más importante es la que produce el Partido Comunista Mexicano que indica que el régimen de México es un régimen de partido de Estado a partir de ahí vendrá una serie de elaboración y una serie de autores en los años 60 hay un estallamiento de la humanidad marxista aparecerán autores como Roger Bartra Sergio de la Peña Gilberto Arbogello Arnaldo Córdoba y muchos más normalmente estos autores son mencionados siempre que se hacen recuentos del marxismo en México pero lo que no suele decir es que todos estos autores todos los que he mencionado Roger Bartra Sergio de la Peña Gilberto Arbogello Arnaldo Córdoba también Carlos Pereira todos fueron miembros del Partido Comunista Mexicano y descubrieron sus obras siendo miembros del Partido Comunista Mexicano suele hacerse una separación ahí peculiar acerca de que sus obras son obras como nacidas de la universidad del seminario pero todos ellos eran milita militantes y además eran miembros del Comité Central también por eso no podemos dejar de lado en estas obras los textos de Arnoldo Martínez de Gerardo Unzueta y de otros autores que formaron parte del Partido Comunista Mexicano que eran militantes también suele incluirse en esta generación de pensadores a José Revueltas y sí sin duda José Revueltas tiene una postura distinta a la que hubieran podido tener Ernesto Martínez Verdugo y todos estos que dicen pero también José Revueltas era un militante Comunista fue expulsado del partido fundó la Liga Espartaco también fue expulsado de la Liga Espartaco pero él Enrique González Rojo y otros autores son militantes de izquierda y escriben sus obras siendo militantes de izquierda en fin que no como ya se me acabó el tiempo no continuaré con toda la religión que iba a dar pero lo que quisiera decir es eso la gran aportación la tesis que quiero mandar es que es esto el marxismo aportó a la sociedad mexicana la crítica de la revolución mexicana y desfondó la ideología de la revolución mexicana le dio a esta sociedad la posibilidad de cambiar porque hizo eso la paradoja de todo esto es que cuando los marxistas mexicanos pudieron llegar a la conclusión de que había que hacer otra revolución la revolución no era esa y digo bueno para que se entienda la importancia de esto esto hubo casos patéticos como el de Vicente Lomarto Toledano que nunca pudo separarse de la idea de que la revolución que había que hacer ya se había hecho solamente había que perfeccionar eso fue verdaderamente trágico para todo el Lombardismo cuando los marxistas llegaron a la conclusión de que había que hacer otra revolución sin embargo llegaron a esa conclusión en el momento en que el marxismo se enfrentaba a la caída del muro de Berlín y la revolución ya no estaba en la agenda del orden este marxismo enfrentado a esa situación produjo especialmente dos pensadores a los que ya no puedo hacer referencia Bolívar Echeverría que explícitamente dice en algunos de sus textos que su marxismo es un marxismo para pensar el mundo cuando la revolución no es inminente y no está a la orden y el otro pensador fue Carlos Pereira que empezó a pensar la cuestión de la sociedad civil junto con Carlos Monsiváis y en una vena digamos gramsciana pero de muy muy largo plazo también se hizo cargo de que la revolución no iba a ser posible Pereira lo dijo también no es posible acabar con el Estado y a partir de ahí comenzó a elaborar la muerte lo alcanzó muy pronto en los 47 en los 98 no pudo seguir desarrollando pero en fin concluyo el marxismo desfonda la revolución mexicana pero cuando lo hace tiene que empezar a pensar el mundo cuando la revolución ya no es algo que pueda acontecer esa es la tragedia del marxismo mexicano gracias muchísimas gracias doctor Gerardo de la Fuente disculpe que lo tuve que interrumpir no 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 estamos muy cortados de tiempo y estamos tratando de ser muy estrictos con eso es muy sugerente su tesis sobre la revolución mexicana y cómo esto influyó en toda la reflexión marxista en general del siglo XX ojalá podamos discutirlo un poco más en la reflexión al final sin más sin quitar más tiempo le doy la palabra al doctor Aureliano Ortega y ahora pongo su currículum en el chat adelante por favor doctor muy bien muchas gracias muchas gracias a los organizadores entre quienes me cuento pero no 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 el estado los teóricos pero bueno este creo que es una oportunidad muy muy importante discutir ahora mismo sobre los temas que se van a discutir en este polo y bueno paso directamente entonces a leer texto perdón ya aquí bien el marxismo en México los orígenes se llama las dificultades con las que se encuentra quien se hace cargo de recuperar las primeras manifestaciones de la presencia del marxismo en nuestro país provienen de un vicio de orden conceptual y una deficiencia de carácter historiográfico el primero el vicio conceptual se asocia al hecho de que desde que la palabra marxismo apareció en el horizonte político-cultural mexicano se le asoció acríticamente con las palabras socialismo comunismo o bolchevismo lo que produjo inmediatamente la fatal confusión de identificar como regímenes marxistas al soviético o al de las repúblicas del bloque socialista o al cubano y como marxistas a quienes desde la política o la propaganda se involucraron con organizaciones socialistas y comunistas o simplemente simpatizaron ideológicamente con aquello el segundo problema más grave aún ha sido la total ausencia hasta hace muy poco tiempo de estudios que se hayan dado a la tarea de recuperar aquella presencia en los justos términos de un discurso crítico sin darse a sí mismos la oportunidad de enmendar la confusión de origen de la que resulta una mezcla un tanto abigarrada de ideas personajes organizaciones y publicaciones marxistas que en efecto conforman una suerte de historia general del socialismo del comunismo en México necesaria y oportuna indudablemente pero ajena o muy lejana a la intención de recuperar una forma específica de pensamiento o mejor una forma especial de pensamiento teórico que conserva como una de sus peculiaridades su articulación efectiva con un conjunto de prácticas políticas organizativas propagandísticas o abiertamente subvertivas cuyo objetivo explícito es la transformación del conjunto de la vida social en la perspectiva de una nueva sociedad nada esta peculiaridad parecería natural que la recuperación historiográfica del marxismo implicara contemporáneamente las prácticas concretas de socialistas comunistas o anticapitalistas pero no es del todo así dado que de persistir en la confusión no sería posible desentrañar lo que al marxismo corresponde como corpus teórico es que sí objeto de una historia específica por un lado porque no se hace porque no se hace a nadie marxista a partir de su calidad de militante y por otro existen muchos ejemplos de marxistas que jamás han sido militantes en resumen una historia del marxismo en México construiría su objeto de investigación en torno a un conjunto de intervenciones teórico expulsivas cuyos fundamentos epistémicos conceptualizaciones y desarrollos problemáticos se llevaron a cabo a partir de un corpus teórico expulsivo cuya autoría corresponde originalmente a Karl Marx esta consideración situaría el ámbito de la investigación en principio en el rubro historia de las ideas si no fuera porque lo marxista conserva como se dijo la particularidad de asumirse él mismo como momento de un proceso que no puede desligarse de la práctica aunque formalmente implicaría la necesidad de articular las ideas su naturaleza epistémico conceptual su despliegue discursivo y su presunta influencia y efectos prácticos a un contexto histórico concreto pero más allá porque desde el marxismo es preciso subrayar que las ideas no se exponen a sí mismas decía Benjamin sino a través de conjuntos de mediaciones de muy distintos órdenes como pueden ser los libros las revistas los periódicos los panfletos las conferencias o las disertaciones de toda índole cuyo denominador común lo constituye el pensarte y efectuarte dentro de las coordenadas bajo las cuales se ha aprendido interpretado y expresado las ideas originales de cada una a su vez recuperadas y difundidas a través de libros revistas periódicos panfletos conferencias y disertaciones de todo año finalmente es justo aceptar que tanto las ideas como las prácticas discursivas en las que cobro realidad son efectos de actuaciones concretas de sujetos concretos en este caso la filos marxista y que en realidad hace de todo grado indispensable su presencia en un historio de marxista en México pero en esta lo que en última instancia es objeto de recuperación y juicio no es ni lo que ellas ni ellos dicen o piensan de sí mismos ni lo que el historiador pueda agregar a ellos sino lo que su obra contrastada con las ideas de marx conserva o no de marxista no en términos de ortodoxa sino en términos de desarrollo consecuente lo que nos lleva a una consideración irredubible tanto en el plano histórico como en el plano teórico para conservarse en el horizonte del marxismo esta historia no puede ser verificante sin imprénseca y estructuralmente crítica en apuro establecidas estas condiciones abordaremos el examen del despliegue histórico del marxismo en nuestro país a partir del trazo de algunas líneas de demarcación que no pueden eludir la condición de arbitraria pero que nos permiten reconocer los rasgos distintivos de las muy diversas formas en las que el pensamiento de Marx y sus interpretaciones llegaron y se conocieron y aún arraigaron en nuestro país en el curso del primer tercio del siglo XX para ello propongo en principio los grandes bloques en primer lugar un marxismo que no puede eludir el calificativo de dogmático dado que entre sus notas distintivas se destacan primero la casi absoluta ausencia de crítica y autocrítica segundo la carencia de desarrollos propios capaces de solventar la necesidad de un análisis concreto de la realidad concreta con su alenis en el México de los años veinte y treinta del siglo pasado y en tercer lugar la aplicación de iniciativas de acciones derivadas de la línea establecida por la tercera internacional comunista llevada a cabo para rematar en términos limitadamente mecánicos del otro lado del otro lado en segundo término abordaríamos un marxismo que no necesariamente en forma peyorativa pero si crítica puede llamarse marxismo del capo porque esa condición no lo hace ajeno ni remiso a distintos usos de aplicaciones prácticas aun cuando la mayoría de ellas asoten con políticas institucionales o bien se relacionan con estudios críticos de algunos aspectos de la historia y la realidad mexicana en los que el marxismo opera como instrumento de análisis pero permanece ajeno a la transformación efectiva de la realidad en una perspectiva revolucional es casi un lugar común asociar la llegada de las ideas de marx a México a los hechos que condujeron a los funcionarios cursos al poder en el curso de 1927 sin embargo como el señor Gerardo y se ha documentado una versión española del manifiesto del partido comunista circulaba ya en México en 1884 lo que no garantiza como también lo dijo Gerardo que ni su lectura ni sus efectos hayan conformado una corriente pensamiento o una militancia marxista aunque posiblemente sí comunista dado el predominio que entre los movimientos sociales mantenían el mutualismo y el anarquismo por lo que el juicio más objetivo corresponde al hecho de que aún antes del arribo de obras marxistas en nuestro país se supiera por medio de la prensa que en Rusia ciertos personajes conocidos como bolcheviques inspirados en las ideas de un alemán llamado marx habían declarado una guerra abierta al capitalismo se podría pensar que las cosas en cuanto a las ideas de marx cambiarían significativamente a partir de la creación en 1919 del partido comunista mexicano pero no fue del todo durante los primeros años de vida de esta organización sus escasos intelectuales se nutrieron teóricamente de lo que los autores positivistas como Andrés Molina Enríquez o Luis Orozco aportaron para el conocimiento de la realidad mexicana de lo que la teoría podía aportar lo que la teoría podía aportar la prensa magonista en sus estudios y sobre todo lo que la propaganda soviética española o argentina podía proveer así como de la presencia en México de los llamados lugartenientes de Moscú un pequeño grupo de extranjeros que hasta su expulsión operaron en México difundiendo las ideas de los bolcheviques a las órdenes del primer embajador de la URSS en México Stanzilao Petrovsky que también se hacía llamar Andrés Volsky quien había escrito una historia marquista de la revolución mexicana que nadie conoce pero que cita Ramos Pedro el panorama cambia con la aparición del periódico El Machete en 1924 el cambio corresponde más que al conocimiento directo de más y su perentoria discusión al no menos importante frente de la lucha cultural dirigido colectivamente por Javier Guerrero David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera El Machete órgano del sindicato de obreros técnicos pintores y escultores de México se convirtió en poco tiempo en un excelente medio de discusión del movimiento comunista sumando entre colaboraciones de todo de todo tipo artículos de fondo de autores comunistas como Lenin Radek o Buhari y bueno o Buhari a partir de 1925 y hasta su desaparición en 1938 el periódico fue recuperado por el partido comunista mexicano lo que lo sometió a los vaivenes y dislaces pero durante todos esos años caracterizaron al partido sin que ello significara la ausencia absoluta de intervenciones que mantenían vivo el interés por la lectura y la discusión de obras nazistas entre estas cabe mencionar especialmente al revolucionario cubano Julio Antonio Mella quien antes de su apesinato en 1929 se había hecho ya de una reputación no sólo como profundo conocedor de la obra de Marx y Lenin sino como agudo analista de las contradicciones estructurales del mundo actual casi contemporáneamente a la difusión directa e indirecta del mantenimiento marxista a través de la prensa comunista el marxismo se fue conociendo y aclimatando en nuestro país a través de cuatro iniciativas divergentes pueden ser marxistas yo sumo cuatro aunque se puede decir que iniciativas divergentes pero complementarias la primera lo que de marxista le pongo comillas puede tener la gestión pública y la obra de personajes como Narciso Basol o Jesús Silva Gerto tanto en la academia como en el gobierno de la república la segunda la irrupción que en el horizonte sindical académico institucional hizo Vicente Tomardo Soledano el tercero la obra histórica y antropológica de autores como Rafael Ramos Tedruesa Alfonso Teja Fabre o Luis Chávez Orozco y de manera eminente en el punto cuatro la fundación de librerías y editoriales dedicadas a la discusión del pensamiento marxista si bien Narciso Basol no puede ser considerado un autor marxista su decidida simpatía por el socialismo un conjunto de ideas abiertamente progresistas sobre la educación la propiedad agraria los derechos de los desposeídos y su actitud imperialista desde diversos escenarios oficiales como la elección de la facultad de derecho la propia rectoría de la universidad la secretaría de educación pública y de hacienda el servicio exterior y su indudable cercanía con más de cuatro presidentes de la república a lo que sumamos la cátedra misma lo llevaron a liderar un nutrido grupo de autores que en la línea del marxismo y cátedra leyeron tradujeron comentaron y distribuyeron por diversos medios las ideas de Marx al margen de su militancia en asociaciones políticas de perfil socialista como la ASU asociación de socialistas socialistas Estados Unidos y el Partido Popular entre sus autores y catedráticos algunos de ellos con una buena formación nazista destacaron como decimos Jesús Silva Jato Víctor Manuel Villaseñor Ricardo J. Cebada Manuel Mesa Andraca Alberto Bremauns y en tono menor Eliverso Heriberto Jara Abasol entre la redacción de leyes agrarias y los borredores los borradores de la ley reglamentaria del artículo 27 base de la expropiación petrolera se debe la apertura se debe la apertura en 1929 de la sección de economía de la facultad de derecho y la fundación cinco años más tarde de la Escuela Nacional de Economía podría caracterizar el basolismo como una postura socialista radical en política y moderada en economía definitivamente encuadrada dentro del marxismo de cátedra pero ocasionalmente más a la izquierda que las posturas del partido comunista como puede mostrarlo la lectura del semanario combate me voy a saltar la parte de Lombardo porque es bastante conocida su obra simplemente digo que su fama de marxista crece de manera exponencial a partir de su polémica con Antonio Caso en mil cintos treinta y tres recogida por la posteridad como espiritualismo versus materialismo dialéctico y en la cual pues forma una una posición bastante abegarrada de materialismo mecanista dialéctica declarativa pragmatismo personalismo en fin claro con una retórica nacionalista revolucionaria sin embargo a Lombardo se debe la fundación de la Universidad Obrera de México establecimiento que representó de entre la siempre ambigua postura de la UNAM una decidida inclinación por el marxismo como guía filosófica científica y moral la tercera forma de adopción del marxismo es mucho más interesante la representan un grupo de historiadores y científicos sociales que desde el principio de la década de los treinta se proponen investigar interpretar y reescribir la historia de México desde la perspectiva de la lucha de clase adoptando abiertamente el instrumentar del materialismo histórico y la ley forman esta corriente Rafael Ramos Tedruesa Alfonso Tejas Abre y Luis Chávez Orozco a quienes se unirán a partir de 1939 los refugiados españoles Ramón Iglesia que están un poco tiempo en México José Miranda y Wenceslao Ross entre los tres primeros sobre todo encontramos el ejemplo del mejor marxismo mexicano en los treinta ya que aunque se trata de una versión un tanto positivista y mecánica y casi desprovista a registros originales el solo hecho de adoptar el marxismo como herramienta cognoscitiva los destaca y aleja junto con José Revuelta quien ya en mil novecientos treinta y ocho produjo sus primeros ensayos materialistas sobre México del conjunto dogmático oficialista o profesoral de sus contemporáneos para finalizar no sería sensato dejar pasarlo porque me he mencionado una dimensión especial del marxismo en México cuya sola existencia nos aleja de la idea de que esto era en cuanto a marxismo un triste yermo nos referimos a los esfuerzos de tres casas editoriales en cuyo concurso estuviera sido en efecto un yermo la primera es la librería de Enrique Navarro abrió en mil novecientos veinticuatro en el mercado del volador la que más tarde en mil novecientos treinta fijó su sede en las calles de seminario y adquirió el nombre de Editorial Navarro o Ediciones Frente Cultural basta mirar dependidamente el catálogo de esta casa editorial para comprobar que en México se editaba se conocía y quizás se discutían desde los primeros años treinta las obras más populares de Marx Engels Lenin y de otros padres del marxismo clásico así como una serie no menor de autores contemporáneos de filiación marxista estalinistas la mayoría de ellos pero bueno eso era lo que alento la otra editorial mexicana que por cierto no menciona Carlos Villaves en su texto le quedan tres minutos doctor gracias ya termino no se preocupe la otra editorial mexicana es Editorial América formada por un personaje cercano al trotskismo quien tiene en su haber la producción de la primera obra de la gran rey de Fer es la dialéctica justamente el año de su publicación en mil ciento treinta y nueve pero además haber editado bajo el nombre de filosofía economía y política en mil treinta y ocho la traducción de Alicia Ruller y Héctor Harari de los manuscritos económicos filosóficos de mil ochocientos de mil ochocientos cuarenta y cuatro al margen de un amplio catálogo de autores marxistas entre quienes destaca Aníbal Ponce cuyas obras educación y lucha de clases humanismo burgués y humanismo proletario aparecen en mil ochocientos treinta y siete y treinta y ocho bajo ese sello editorial a estos esfuerzos deben sumarse los del propio Partido Comunista Mexicano que en el mil treinta y siete fundó la editorial popular posteriormente conocida como ediciones de cultura popular que ese año editó el manifiesto de Marx y de Engels los principios del comunismo con esto para terminar la década de los cuarenta va a traer un violento vuelco en la correlación de fuerzas sociales y un muy claro alineamiento del gobierno en la república con los intereses del capital y del imperialismo norteamericano el ramalazo lo va a llamar basol no va a hacer no van a hacer buenos años para los movimientos de izquierda y menos aún para el desarrollo del marxismo como alternativa teórica exclusiva ante el aplastante retórico oficialista de la revolución mexicana este hecho no es menor y lo señaló Gerardo en México la revolución ya había sucedido y comportaba un indiscutible perfil social reivindicativo de modo que la necesidad de otra revolución en este caso socialista fue automáticamente reprobada como una forma de sanidad militar en todo caso el resurgimiento del marxismo hacia fines de los años cincuenta y después de la derrota de los ferrocarrileros ya no va a tener como marco privilegiado las luchas de clases del movimiento obrero sino los muros de la universidad o de algunas organizaciones que se dicen después desde entonces el marxismo mexicano derivará básicamente hacia la cátedra dejando huérfano a una buena parte del movimiento obrero bien hasta aquí dejo las cosas gracias muchísimas gracias a usted doctora Aureliano muy interesante muy completo todo su recorrido por los orígenes del marxismo y por la primera mitad del siglo XX tengo muchas preguntas muchas cosas quisiera hacerle primero quisiera invitar a quienes nos están viendo y escuchando por el canal de YouTube que por favor pongan sus preguntas a través del chat justo de YouTube las retomaremos aquí en la discusión y también estoy seguro que las personas que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom tendrán muchas preguntas muchos comentarios que hacer se ha dicho no sé si alguien de los aquí presentes quisiera levantar la mano y comenzar la discusión en caso contrario mientras yo quisiera iniciar un poco la discusión primero con una pregunta un poco doctor Gerardo al final lo interrumpí y ya no pudo terminar y si me interesaba mucho la discusión que supongo iba a ser sobre la obra tanto de Bolívar Echevarria como de Carlos Pereira los iba a leer a través de este marco que usted planteó de entenderlos entender como la manera de entenderlos a través de la revolución mexicana no sé si pudiera complementarlos me quedé muy interesado en esa discusión gracias Luis bueno ahorita te contesto eso pero me pasó porque esto es como rápido uno tiene que explicar muchas cosas en un tiempo muy pequeño le diré primero que una parte de lo que acabo de exponer apareciera en el libro homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez que está editando José Ramón Fabelo en la Universidad Autónoma de Puebla y bueno ahí se podría leer una parte de esto recordando eso no mencioné el lugar de Sánchez Vázquez en toda esta historia pero me parece simplemente muy importante decir que Sánchez Vázquez fue fundamental en el desarrollo del marxismo en México porque llega precisamente de fuera y es ese carácter exterior que le permite ver esta cuestión le permite cuestionar la revolución mexicana esta discusión nacional era muy muy difícil porque los actores formaban parte de esto y los extranjeros que vinieron no solo Sánchez Vázquez con Soslao Roses y otros republicanos ayudaron permitieron que se renovaran los temas que se renovara el marxismo porque justamente trajeron una perspectiva diferente a la que se estaba planteando y en cuanto a lo que me decías bueno otra cosa también creo que es muy importante polémica lo que decía Aureliano al principio y en efecto donde trazar la línea entre socialismo y marxismo entre organizaciones sociales y propiamente marxismo si hemos que tener algún objeto más o menos delimitado es un problema ciertamente pero la delimitación tiene que incluir yo creo por lo menos a los discursos explícitos de los actores sociales sobre todo cuando escriben porque hay movimientos sociales hay sindicatos que emiten manifiestos o emiten análisis de cultura en los que elaboran textos marxistas a veces citan directamente marx en otras no pero están haciendo una elaboración discursiva yo no sé cómo pero habría que incluirlo ahí lo digo porque me parece muy muy importante cuando discutamos el marxismo en México que incluyamos también algunos textos de algunos pensadores que no solo debemos considerar y pienso en los líderes de las guerrillas mexicanas en Raúl Ramos Zavala murió muy muy joven pero escribió y una de las cosas que hizo el Estado mexicano al reprimir a estos muchachos guerrilleros fue tratar de borrarlos y una forma de borrarlos es borrar el pensamiento cuando se habla de las guerrillas se habla de la guerra sucia se reduce todo a una cuestión de una cuestión forense de represión y se olvida que ellos elaboraron también y un homenaje para ellos una reivindicación para ellos sería leer y recuperar por qué los madrearon tanto qué estaban pensando que los hicieron que los reprimieran así pienso en las obras de Raúl Ramos Zavala en Ignacio Sala Sobregón por ejemplo estos dos dirigen por ejemplo pero también no sé si Lucio Cabañas escribió o no escribió o dónde están sus textos y deberíamos leer también él fue miembro del Partido Comunista Mexicano y debe haber estuvo en la escuela de cuadros debe haber leído a Marx a Engels a los textos que se leían en su momento ahí en esa escuela de cuadros y habría que ver si aportó o no aportó algo a eso por último lo que decías es que Bolívar en Chiverdía en varias ocasiones declara eso se trata de estudiar el marxismo en el momento en que la revolución ya no es inminente cómo ser marxista cuando ya no está en el horizonte de la revolución Bolívar que él intenta hacer eso cómo pensar cómo ser marxista cuando no hay revolución en la lista no tengo aquí las citas les juro que luego se las mando pero lo dice lo dice muy muy claramente y en varias ocasiones también Carlos Pereira declaró que no podía desaparecer el Estado que era absolutamente necesaria la presencia del Estado y por eso él también renuncia a la posibilidad de la revolución pero la revolución era la idea al menos de la presencia de Marx del marxismo de que la lucha de clases termina después de un periodo a veces Lenin le pone ahí lo que lo hace de tapista Marx no necesariamente lo hace de tapista pero sí dice que tiene que haber un periodo en el que se instaura la dictadura del progreso y después el Estado iba a ser sustituido por la asociación de los productores bueno Pereira dice no es posible el Estado es una constante humana no va a desaparecer el Estado es decir no va a haber revolución pero la respuesta de Bolívar es ir por una filosofía del valor de uso no podemos escribir ahorita a Bolívar la respuesta de Pereira es ir por la noción de sociedad civil en una especie de marxismo liberal que en el modo ya no acabó de desarrollar porque murió pero que tuvo mucha influencia por ahí Guillermo Hurtado dice que el pensador el filósofo de la transición mexicana fue Carlos Pereira y que en nuestro momento nos falta el nuevo filósofo de esta transformación que estamos viviendo es lo que diría gracias muchas gracias doctor Gerardo de la Fuente en parte plantaba esta pregunta estoy seguro que el doctor Aureliano no va a querer contestar él tiene visiones muy interesantes sobre Carlos Pereira y la revolución estoy seguro que no estaba pensando nada más déjenme rápido plantearles una pregunta que nos dejaron en el chat de YouTube y dejar que no conteste polémicamente estoy seguro la pregunta que nos plantean en el chat es referente a esto que mencionaba el doctor Gerardo de la Fuente sobre las guerrillas dice el zapatismo al que los historiadores Pedro Salmerón y Felipe Ávila denominan Comuna de Morelos reúne características para ser considerado un programa socialista supongo está preguntando en general por la influencia marxista en ese tipo de programas ahora doctor Aureliano conteste lo que considera pertinente me toca bueno sí es que en el fondo creo que no estoy en contra de lo que dice Gerardo con respecto a la necesidad dada la cualidad del marxismo es teórico práctico juntar quizás en una misma historia el conjunto de actores vamos de luchadores sociales que han escrito y que han desarrollado ideas al respecto vamos teniendo como referente la propia obra de Marx siempre y cuando se haga esto porque si no resulta un poco o un mucho una una crónica de hechos o crónica de eventos o crónica de siglas muchas veces que realmente aunque puede llegar a mencionarlo aporta poco a la discusión de ideas yo por eso a lo mejor es un prorito pero yo creo que hace falta la discusión de ideas justamente en los términos que lo pusiste porque a ver puede ser yo estoy también de acuerdo la izquierda es la la crítica de la revolución mexicana en todos los sentidos y es la que pone sobre sobre la mesa en la discusión sobre su crisis porque la gente del sistema como el propio Silvajerto o o Cosío Villegas son demasiado condescendientes con la revolución mexicana ha muerto se la preguntan para contestar un poco a tu hermano de nosotros depende que siga viva y en cambio la crítica que hace revueltas es durísima no no si ya murió y de hecho ya ya hasta huele mal entonces si es muy importante pero si en principio si me querría pues establecer un matiz muy claro entre este marxismo que que está mezclado vamos a decir con la propia lucha de clase y este marxismo que merece a mi modo de ver por eso destaque porque hay más que tendría que ver con con la con la conformación de un corpus de de marxismo de marxistas de marxismo mexicano de ideas eh eh en torno a todos los temas de de marxismo pero que eh cargan vamos a decir las cosas más al lado de la teoría que la práctica esto esto es esto en principio y sobre la pregunta que hacen muy interesante porque no no lo planteé yo de la comuna de Morelos está claro ¿no? o sea los Magón los hermanos Flores Magón sobre todo Ricardo saben de qué se trata han leído a los clásicos y tienen un contacto obviamente directo con los zapatistas ¿no? a través de varios personajes entonces eh sí no lo había yo pensado la pregunta es muy buena realmente eh la comuna de Morelos que tanto tiene de ideario y del programa socialista mucho ¿sí? más quizás de lo que podamos en un momento dado eh imaginarlo pero es 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 asunto realmente de de todavía un análisis o un trabajo eh por hacer eh luego lo lo último que querría yo agregar este porque preguntas sobre revueltas y por la burocracia del PCM eh yo quise dejar las cosas en 1940 porque hay un cambio muy significativo hay un hay un una un una especie de ruptura fuerte con el propio régimen de la revolución y empieza una era en la cual ya para el cuarenta y seis ya para el inicio del régimen alemanista la izquierda debe estar acorralada la izquierda en general y particularmente los comunistas los mexicanos han estado acorralados eh los pocos resistentes que quedan por ahí van a hacer eso un marxismo de resistencia ¿sí? y muy marginal hasta que en los años cincuenta se vuelve a abrir la posibilidad eh quizás con la fundación de la escuela de políticas y sociales en el cincuenta y uno que vuelve a abrirse la posibilidad de discutir el marxismo en voz más alta ya para los setentas es un escándalo pero esto sucede completamente fuera de es un escándalo en el sentido de la cantidad de voces y la calidad de voces que hay pero esto quedaba fuera un poco el horizonte de lo que de lo que quise abordar ¿no? en fin acá muchas gracias doctor Aureliano leo la pregunta para quienes nos están siguiendo por youtube la última pregunta la que contestó el doctor Aureliano dice el comentario excelentes conferencias Adolfo Guidi o Manuel Aguilar Mora de tradición trotskista tienen a su juicio una visión distinta sobre la revolución mexicana que la que tienen los intelectuales provenientes del PCM Partido Comunista Mexicano es una pregunta de Carmen Caramillo quien tenemos aquí en la sala de Zoom no sé doctor Gerardo Belafuente si quisiera contestar a los comentarios del doctor Aureliano bueno ya esta última pregunta sí Adolfo Guidi es una de las posiciones posibles cuando se critica la revolución mexicana y se le por fin se le domestica se quita de encima esa ideología terrible bueno hay varias posturas la de PESEMO la de Arnaldo Córdoba sobre la ideología la de Adolfo Guidi es una posición muy muy importante de raíz trotskista en efecto la revolución interrumpida pero en cualquier caso es interrumpida o sea hay un ya cortamos con eso aún en el caso de Guidi que unará por una variante de la revolución permanente aún en su caso es muy claro que la revolución está cortada y hay que hacer hay que hay un hito hay un yato hay un corte eso es lo más importante creo que todas las posiciones que se van planteando ahí y de lo que dice Aurélio no estoy totalmente de acuerdo con eso creo que estamos en la misma vena en efecto hay que encontrar cómo construir su objeto sin dejar de lado este carácter socio del marxismo que es una es su nota distintiva pues y hay que recuperar eso cuando hagamos la historia del marxismo muchas gracias doctor gerardo tengo aquí también a ernesto barba quisiera plantear una pregunta por favor adelante muchas gracias quisiera este primero felicitar a los ponentes excelentes disertaciones y segundo este para los dos ponentes cómo vincular el surgimiento del partido comunista y su relación con los regímenes de la post revolución esto me refiero están en una lógica de la tercera internacional o de seguir su propia política o de adherirse al régimen cómo se dio esta política y esta discusión en esa coyuntura muchas gracias bueno empiezo hasta donde sabemos lo que sabemos es muy quisagreante realmente la política del partido comunista desde que se adhiere a la internacional empieza a ser bastante equívoca en muchos sentidos porque evidentemente la línea que viene de 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 es es muy determinante dentro de su quehacer político no es no es absoluta y y hay hay al interior frecuentes vamos a decir encuentros o desencuentros en función de aplicar a rajatabla o no la línea que que viene Moscú en función evidentemente de un análisis de la de la de la situación que se está viviendo en cada momento no entonces entre esas entre esas políticas un tanto fluctuantes un tanto equívocas está su relación con el estado mexicano no es decir de los años que estamos hablando la única ocasión en la cual el partido comunista postuló a un candidato propio fue en las elecciones del veintiocho que postuló justamente a Hernanda Borde en todos los demás ocasiones apoyó al candidato vamos a decir oficial sí es decir e inclusive los resolutivos de sus congresos y de las reuniones de su comité político pues están ahí los documentos que afortunadamente ya conocemos de en donde queda claro que la línea es seguir de una u otra forma apoyando a los candidatos que ellos consideran que representan hasta este momento el el grado más avanzado así lo dicen en algunos de sus documentos el grado más avanzado de compromiso revolucionario y entonces apoyan obredor sí así de fácil no o sea es decir entonces bueno por lo menos en este tramo de su historia esta línea tan 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 zigzagueante los hace apoyar fuerte al régimen a la hora que se plantea el plan seccional es bien curioso esto con Cárdenas ellos no apoyan ¿por qué? porque todavía no terminan de salir de la política de lucha de que dicta la internacional de la lucha clase contra clase entonces sólo cuando cambia el clima de la internacional y se propone los frentes populares entonces ah bueno entonces hacemos frente popular con Cárdenas no hay una clara política insisto no es no es no es absoluta la posición de los militantes del partido comunista pero la que gana casi siempre es la de su dirección su comité central que insisto tiene una cercanía constante con los gobiernos de la república que de una otra manera lo ningunean lo ningunean o sea no lo toman en cuenta a la hora de las gestiones importantes hay un ejemplo muy claro cuando una parte de los sindicatos comunistas quiere sumarse a la propuesta para la presidencia de Adalberto Tejeda o Tejada que es un socialista veracruzano la otra parte del partido los censura terriblemente y y y bueno no se no se alían con con Adalberto Tejeda y a mi modo de ver se pierde la oportunidad de obtener espacios dentro de la propia política del régimen pero espacios que podían haber logrado a través de esa alianza en fin son ejemplos de que no hay una línea clara y que sin embargo si hay la tendencia a alinearse con el Estado mexicano en función de un diagnóstico en el cual se considera que todavía tienen ímpetos revolucionarios muchas gracias doctor Aureliano doctor Gerardo la fuente no sé si quisiera comentar no no comparto todo lo que he dicho Aureliano pero es justamente lo que yo trataba de decir en mi ponencia que haces cuando hay una gran revolución tú eres un partido comunista hay una gran revolución no sabes si esta es la revolución o es otra la que tienes que vivir era muy difícil porque nosotros no podemos ni imaginar esa situación porque no vivimos después de la revolución aunque no fuéramos comunistas o sea la sociedad mexicana acaba de vivir este terremoto que es la revolución mexicana cómo se ubica frente a ella cómo todo lo afectaba la revolución mexicana sus ímbolos sus ceremonias sus recuerdos la cultura popular todo está girando ahí cómo ubicarse en una fuera de la revolución mexicana para poder evaluarle juzgar el partido no lo hace y en efecto está siempre oscilando oscilando casi siempre hacia el lado de la revolución pero también hay que recordar que cuando no oscila también es reprimido brutalmente los movimientos sociales en Veracruz creo que recordaba Aureliano matan a Úsulo Galván matan a José Cardel y a Cardel lo torturan el partido comunista estuvo siempre reprimido siempre bueno cómo era el régimen que revuelta se acaba a los 14 años su primera estancia en la cárcel es a los 14 años en Isla Mujer y después va a volver N veces porque los comunistas están siempre sometidos a ese ataque del Estado que es un terrorismo y sin embargo no acaban de resolver el problema necesitaban que pasara el tiempo que pasaran las generaciones para poder enfrentarse a eso que ocurrió de alguna otra manera pues yo decía que esa categoría de trauma que ahora utilizan los historiadores podría servir un poco para aprender lo que pasó en México como la revolución fue un trauma de un siglo murió el 10% de la población o sea no fueron enciladas algo fue algo muy importante pues muchas gracias doctor Gerardo quiero leer primero un comentario que tenemos en YouTube de Cornejo comenta sobre la respuesta el profesor Gerardo me recomienda ver un texto de Bolívar Echeverría todos somos marxistas en polémica con Carlos Pereira y una pregunta de Carmen Caramillo que tenemos aquí en el chat de la sala de Zoom y habla sobre algo que vamos a tener en una mesa más adelante muy interesante no se la pierdan con Enrique Semo dice con el derrumbe del socialismo real vivimos una juxtaposición de conceptos pasamos del término revolución al de democracia ahora en México el régimen actual habla de transformación ¿qué lectura tendría eso desde el pensamiento marxista? porque al parecer el régimen actual es una extensión de la revolución institucionalizada no sé ¿quién quisiera empezar? yo se lo dejaría a Semo la respuesta definitivamente creo que tiene mucho más autoridad para responderla pero en fin para no dejar plantada la compañera Carmen Caramillo sí creo que su observación es muy pertinente el régimen actual es una extensión de la revolución institucionalizada y plantea su programa de transformación desde los mismos marcos que el propio estado revolucionario planteó en sus momentos el tiempo ha cambiado y todo se ha deteriorado pero en el fondo hay esta identificación creo yo pero aquí lo dejaría creo que el doctor Gerardo comparte junto con nosotros que mejor esperemos al del doctor creo que aquí todos tenemos un poco que decir frente a lo que él vaya a decir tengo aquí a Pedro Corzo Pedro por favor sí gracias felicidades por este brillante excepcional y fabuloso conjunto de información muy contextualizada sobre lo que es el origen del marxismo en México y cómo llega desde la parte teórica hasta la parte de las organizaciones sociales como dice Gerardo y todo lo que viene mencionando Aureliano en 1904 Rubén Darío escribe la oda a Rúspel es decir dice eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza eres culto eres hábil te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres eres un Alejandro Nabucodonosor eres un profesor de energía como dicen los locos de hoy crees que la vida es incendio que el progreso es erupción en donde pones la bala el porvenir es una oda de denuncia se llama la oda a Roosevelt en donde está abiertamente también el otro factor ¿no? el imperio el otro factor los lo que siempre hemos sabido ¿no? que es capitalismo despiadado que llega a una fase monopólica transnacional y como bien se dice ¿no? no tienen no tienen amigos tienen intereses ¿no? entonces compartimos frontera con ellos y ese ese capitalismo y ese gobierno que está al servicio del capitalismo norteamericano nacional e internacional pues está muy presente y muy arraigado en México ¿no? entonces incluso nuestra economía actual es una economía mixta ¿no? con un importantísimo sector empresarial privado que tienen unas gigantescas fortunas y y no olvidar aquello que poderoso caballero es don dinero ¿no? ¿cómo cómo se se determinan las políticas públicas ¿no? la pregunta concreta que yo le hago a los dos brillantes expositores es el el marxismo desde que se que sienta sus reales en en México ¿cómo consideran ustedes que ha sido vapuleado atacado y de qué formas ha sido enfrentado por el capitalismo norteamericano y sus aliados mexicanos ¿no? no se me olvida lo que nos decía Leopoldo sea en clases hubo una propuesta de unos senadores en el senado norteamericano que decían que para qué iban a pelear para qué iban a pelear allá al Medio Oriente ¿no? por petróleo si dice podemos hacer una guerra con México dice y nuestros chamacos pueden venir de fin de semana a Estados Unidos pelean de lunes a viernes dice y les quitamos el país y ya tenemos el petróleo y levantó la mano Sol Linowitz que fue uno de los grandes asesores de aquel entonces de Nixon y de otros y dijo no, 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 no no es necesaria la guerra mejor vamos a educar a la clase política del futuro y ellos solitos nos van a entregar el país nos van a entregar lo que nosotros queremos que es exactamente lo que es el periodo neoliberal ¿no? ¿cómo ven ustedes ese embate de del imperialismo en su fase monopólica transnacional en forma imperialista en contra de lo que es el marxismo mexicano en sus diferentes etapas gracias doctor Gerardo de la fuente no sé si usted quiera comenzar bueno es que es una pregunta complicada Pedro yo no he pensado mucho el tema la verdad pero se me ocurre que hay otra vez en esta distinguirlos ataques a los socialistas y comunistas y ataques al marxismo porque si no como que va a ser muy difícil yo creo que después de los setentas cuando empieza el neoliberalismo hay ahí si ya un ataque directo al marxismo no solo a los comunistas sociales luchadores sociales está toda la guerra sucia que es el ataque directo sin más pero en los setentas a finales de los setentas empiezan las modificaciones de los planes de escudio un gran avance un gran crecimiento del pensamiento marxista en los años setentas especialmente a raíz de Pablo González Canova fundación de los colegios de ciencias y humanidades donde había materialismo histórico en la facultad de economía en la carrera de economía estaba el seminario de capital que recurría toda la carrera y en las diferentes escuelas que se fueron creando en estos años había una presencia muy muy fuerte del marxismo y después de eso empiezan las modificaciones de los planes de estudios donde ya es un ataque directo en los setentos se entiende que se trata de la materia de materialismo histórico disminuye el seminario de capital ya no existe como existía antes en economía y se van desapareciendo las publicaciones va tronando las cosas y ahí si hay una especie de batalla de las ideas subiendo los cubanos ahí si hay un ataque directo al marxismo como tal a nivel de las instituciones de educación superior yo creo que eso es lo más notable y lo más directo como acción consciente para desbaratar el pensamiento crítico marxismo claro el marxismo estaba en una posición muy a la defensiva porque ya estaba la crisis del marxismo y luego vino la caída del mundo de Berlín y bueno pues entonces se desconcentra todo quizá podríamos poner como cereza del pastel el ataque a la editorial del siglo XXI del año pasado que forma parte de eso que si supongo que alguien se planteará enfocar sus baterías contra el monarxismo directamente muy bien muchas gracias sí si yo creo que lo dice Gerardo a partir de los años 70 es muy evidente es muy claro son muchos frentes el principal es el que se da justamente al interior de la educación en general y en particular en la universidad y ataca de raíz el problema simplemente clausurando la posibilidad de un pensamiento crítico pero antes de estos años los ataques quizás no son tan evidentes ni tan directos y realmente la mayor parte del trabajo sucio lo deja los norteamericanos a cargo de los propios gobiernos de la república no olvidemos tampoco que durante algunos años quizás ya desde el minimato pero sobre todo durante todo el régimen de Cárdenas hay luz verde vamos a decir y bueno el crecimiento del marxismo durante los 30 no es algo que haya sido ajeno a esto el propio régimen la retórica del régimen es por el socialismo bueno hasta modifica la construcción para hacer reentrar la palabra socialismo en el artículo tercero ¿no? entonces esto vamos al margen de que permite este auge del conocimiento de las obras de más de Lenin y de la discusión y el auge editorial y todas estas cosas es un episodio nada más antes y después hay hay un cerratón a piedra y lodo por parte del propio estado para permitir el desarrollo de un pensamiento ya no digamos marxista explícito sin un pensamiento crítico entonces realmente lo que sucede antes y después de este episodio cardenista es una una lucha muy desigual pero que anima la propia lucha de clases es un poco también lo que traté de destacar en la en la en mi ponencia es decir hay acompañando al desarrollo del marxismo una el desarrollo vamos evidente de un enfrentamiento de clases ¿no? que no ha podido resolver todavía el régimen en cuanto lo resuelve se clausura esa posibilidad pero esto sucede hasta después del testenio cardenista antes este este enfrentamiento este vamos este desorden ideológico si permite el crecimiento del marxismo pero ahí yo no veo por lo menos no no he diagnosticado una intervención directa de el del propio gobierno de los Estados Unidos que no sea la que siempre ha usado que es a través de el la presencia de la gente suyos dentro de las organizaciones revolucionarias ¿no? o sea vamos hay muchos estudios también de de esta naturaleza eh pero 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 insisto eh a mi modo de ver el 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 calor el clima que priva dentro del desarrollo mismo en la lucha de clases permite que eh todas estas digamos eh agresiones se resuelvan en este plano se resuelvan en este eh en este plano de del del enfrentamiento y permitan el desarrollo de de alternativas y de posiciones alternativas ¿no? eh siempre estará la mano ahí yo creo del propio imperialismo directa o indirectamente pero esto como decía Gerardo evidente abierto completamente descarado a partir de los años 70 muchas gracias doctor Aureliano creo que es muy pertinente justo la manera como como enfocaron la pregunta de de Pedro sobre todo en lo referente a la educación porque tenemos aquí en justo a quien ya mencioné a Gabriel Vargas que es uno de los más acérrimos defensores de de la educación crítica y de una visión distinta a la que pues sí se ha impulsado desde donde ya mencionaron que se ha impulsado ya nos quedan pocos minutos justo a la 1.45 pasamos a la siguiente mesa y justo le voy a dar la palabra entonces a Pedro que va a ser el moderador de la que sigue no sé si quisieran concluir de alguna manera doctor Aureliano doctor Gerardo alguna reflexión final algo con lo que quisieran irse bueno dos palabras esto está todavía español esto hay que seguirlo trabajando creo que es muy importante creo que lo que se ha hecho hasta ahora con sus limitaciones o eventuales defectos ha sido bueno en general y que a partir de ahí podemos seguir construyendo cosas que hacen falta porque eso sí es cierto hace mucha falta que conozcamos esta historia con el mayor detalle muchas gracias doctor Aureliano doctor Gerardo yo diría que después de que el marxismo por fin pudo deshacerse de la revolución mexicana decía yo sin embargo Pereira o Bolívar empiezan a pensar un nuevo marxismo cuando ya la revolución no es posible no está en el orden del día ellos asumen eso nuestra tarea hoy nuestro problema es el marxismo tomando la pregunta que hacía el compañero esta cuarta transformación apunta o no apunta a una nueva revolución es posible hacer una nueva teoría de la revolución y eso tiene que ver con México creo que nuestra tarea como marxista será siempre buscarle a ver cómo hacemos una revolución y yo creo que eso eso es nuestra agenda o debería ser nuestra agenda hoy no sé si la cuarta transformación vaya a hacer pero nosotros sí tenemos que ir hacia eso gracias muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias al público muchísimas gracias a los asistentes a la sala ha sido una la verdad excelente mesa no lo digo porque me ha tocado moderar no lo digo porque me ha tocado participar de la revolución o porque de verdad han sido reflexiones muy profundas muy interesantes comparto lo que dijeron ambos de aquí hay mucho más que realizarse les agradezco a todos los invito a que sigamos profundizando en esto y les dejo la palabra a compañero Pedro Corzo para que introduzca la siguiente mesa la siguiente mesa la siguiente mesa la siguiente mesa Gracias por ver el video.